Ahí están todas las personas que están desfilando en este primer desfile de moda en René de Piénagos organizado por la Asociación de Comerciantes de la Zona presentado por Adolfo Ruiz del Rumi, colaborando también en Rumi's Espectáculos Contabria como promotora de eventos Muchos comercios, también colaboradores de este fenomenal evento, más de tres horas Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de René de Piénagos, Asociación de Hostelería también de la Zona